Si los recuerdos contigo ya no van a parar Sentí pa' que el celular creí que los dos podíamos volar Pero no, no, si los recuerdos contigo ya no van a parar Sentí pa' que el celular creí que los dos podíamos volar Pero no, no, yeah Han pasado meses desde que tú no estás Los recuerdos en mi mente los he dejado atrás Ya no sé, girl, en qué momento todo se acabó Si mi camino era contigo Pero por una mala jugada el castillo se nos derrumbó Y es que yo no entiendo en qué momento todo se fumó Tú eras mi reina pero otro me destronó Mis sentimientos se fueron en una fumada Yo por ti daba todo y tú por mí no diste nada Decías que me querías pero no entendía tu intención Pero viéndote con otro y entendí todita la lección No creeré en cuentos de atrás nunca No, no, no Y eras tú mi reina pero este cuento ya se nos acabó Si los recuerdos contigo ya no va a parar Sentí pa' que el celular creí que los dos podíamos volar Pero no, oh, oh, oh Si los recuerdos contigo ya no va a parar Sentí pa' que el celular creí que los dos podíamos volar Pero no, oh, oh Pero, pero dime qué pasó No que era tu amigo Tu corazón fue la que nos separó Y fuiste tú la que lo impulsó Mejor, mejor me pongo a crear coros Nena ya me cansé de tu floro El humo de Babel hace que se nule todo Te perdiste y perdiste oro Perdiste oro y no te comprendo Otra noche sola fumándome un recuerdo No digas de nuevo lo siento Que ese es tu peor argumento Mentiras en tu boca son como golosinas A veces un detalle puede cambiar perspectivas Solo apuntas y tiras Tu padre Lucifer Tú eres su hija favorita Si los recuerdos contigo ya no va a parar Sentí pa' que el celular Creí que los dos podíamos volar Pero no, oh, oh Si los recuerdos contigo ya no va a parar Sentí pa' que el celular Sentí pa' que el celular Sentí pa' que el celular Creí que los dos podíamos volar Pero no, oh, oh Sentí pa' que el celular ización de بت...